¡Suscríbete! 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 Y es que Marlene obviamente le respondió estas lindas palabras a su esposo Ricardo Montaner diciendo ¡Tú, el que me escribe mejor que nadie en el mundo! ¡Te amo por mil motivos! ¡Dios es bueno! termina diciendo Y es verdad mis amores, ellos realmente son hermosos y se demuestran demasiado amor y lindo amor en las redes De igual manera mis amores, Marlene Montaner de igual modo se pronunció al respecto en las redes sociales Felicitando, llenando de amor a sus fanáticos y obviamente a su amado esposo Ricardo Montaner con unas lindas palabras diciendo ¡Wow! 31, que tan bueno esto, buscaba una foto y aparecieron mil y claro que quiero poner toda la jiquepa Porque se ve un poco lo que han sido estos años, ambos llenos de imperfecciones, yo más que él, dice Marlene Pero llueve, trueno, relampaguee, no me cabe duda que quiero seguir caminando con él Dios ha sido tan bueno que nos ha guardado a pesar de nosotros mismos Sin duda el tiempo propósito Montaner, tú eres el propio y aunque renovados cada cinco Hoy te digo que sí una vez más ¡Wow! ¡Qué lindos mis amores! Y en verdad Ricardo Montaner también escribe aquí debajo ¡Cuánto te amo amada mía! ¡Feliz aniversario! Y es que son 31 años los cuales están fentejando los Montaner ¡Qué bueno! ¡Bendiciones para ellos! Déjenme saber sus opiniones en la caja de comentarios de mi parte Esto ha sido todo hasta ahora Recuerden suscribirse, un abrazo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias por ver el video! ¡Ago!